Hola a todos, señoras, señores, amigos míos, amigos nuestros. Gracias por estar aquí y por ver lo que os vamos a enseñar hoy, algo muy interesante y muy útil. Adobo. Siempre habéis oído hablar de carne adobada, filetitos adobados, los pinchitos, esas cosas, ¿no? Y también pescados, pescados adobados. Pues el adobo es importante tenerlo siempre a mano por las razones que os va a contar Mari, que está ya aquí. Bienvenida Mari. Gracias. Muy contenta. ¿Tú estás dispuesta a prepararnos un adobo? Pues yo os voy a hacer hoy un adobo que nos vale para carne y para pescado azul, sobre todo para el pescado azul, aunque en alguno blanco también nos viene muy bien. Y este es el adobo básico para la matanza también. Para hacer chorizos, picadillos, este es el adobo perfecto. Pues nada, cuéntanos que ya estamos deseando saberlo. Cuéntanos qué se necesita para ese adobo perfecto. Pues los ingredientes son los siguientes. Dos dientes de ajo medianos machacados o triturados, dos cucharaditas de orégano, una cucharada de pimentón dulce, un cuarto de cucharada de pimentón picante, un cuarto de taza de aceite, un cuarto de taza de vino blanco, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra. Mirad, os voy a explicar el ajo. Yo ya lo tengo machacadito, pero equivale a dos dientes de ajo en este tamaño similar. Así que ya dicho esto, vamos a empezar con la receta. Voy a coger el bol y yo voy a mezclar primero todo lo seco. El orégano, los dos pimentones y la pimienta. Y esto lo vamos a mezclar un poquito y aplastamos un poco el pimentón que tiende siempre a tener grumitos. Tenemos ya todo bien integrado, vamos a poner el ajo, vamos a poner el aceite, el vino blanco y la pizquita de sal. Y ahora, con una varilla, vamos en movimientos siempre circulares, porque queremos que nos salga como una cremita. Pues mira, ya lo tenemos todo integrado y lo tenemos ya en vez de líquido con un poco de cremosidad. Pues ahora, esto ya va a estar listo. Yo lo voy a mover un poquito más y mientras Silvia, ¿me vas a la nevera y me traes una sorpresita que tengo yo para todos nuestros seguidores? Sí, me atrevo. Y yo le doy unas vueltitas más. Oye, Mari, ¿esto qué es? ¿No será esto una sorpresa? Pues esta es una sorpresa, Silvia. A ver, a ver, a ver. Vamos a quitar el papel film. Mira, yo ayer he comprado carne de cerdo, que es magro. Y la he troceado trocitos muy chiquititos, muy chiquititos. Y la he puesto en el bol, le he puesto el líquido exactamente igual en la base del adobo, se le he puesto. Lo he mezclado bien y le he llevado a la nevera toda la noche a reposar. Y esto está ahora espectacular. Vamos a hacerlo frito, que es como normalmente lo vamos a utilizar. Bueno, cómo huele. Así que yo voy a poner el fuego. Y mirad, el fuego en estos guisos, la sartén la vamos a tener caliente, porque como ya le hemos puesto aquí el aceite, no vamos a necesitar. Entonces, sartén bien caliente, y vamos a poner una parte. ¿Ves? Ya nos empieza a freír, muy crujientito. Y esto está espectacular. Y esta carne, como está muy triturada, le vamos a dar solo una vueltecita, un par de minutos solo, que fría, porque si no, la pasaríamos. Pues ya esto lo tenemos frito, porque como está muy picadito, el calor le pasa antes que cualquier otra carne. Así que lo vamos a poner en un platito. Y ya tenemos nuestra carne adobada. Esto en Castilla, en el invierno, se le llama picadillo, que está impresionante. Seguro que sí. Que es la carne básica para hacer chorizo, no os olvidéis. Y yo, pues mira, voy a completar el plato, para que sea un plato completo, con un huevecito. Aquí un huevo frito, y esto es un plato de 10, Silvia. Bueno, 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 bueno. Para el frío, para el calor, para cualquier época del año. Qué ganas me están entrando de coger el tenedor y empezármelo a comer porque huele. Y qué pinta tiene, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mari. A vosotras. Ese adobo base para carnes y pescados, no dejéis de hacerlo, guardarlo, porque se puede guardar durante el tiempo. Sí, una cosita muy importante, que hacéis mucho líquido, mucho adobo, y no lo queréis utilizar en ese momento, en un tupper bien cerrado a la nevera. Incluso se puede congelar. Pues que se puede pedir más, haremos este adobo, lo tendremos, lo utilizaremos y lo disfrutaremos con los amigos y con la familia, como sois vosotros, nuestra familia. Gracias por estar aquí y gracias también, Mari, por echarnos una mano en esas cosas tan ricas. Que seáis felices y muchos, muchos besos de todo el equipo de En Casa Contigo. Adiós.